Hola, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal, mi nombre es Ceci. El día de hoy les traigo este maquillaje que es un maquillaje muy natural. Espero que les guste y por favor quédense a ver el video. Vamos a tomar un primer, el que a ti te guste. Y vamos a enfocarnos, bien poquito, no necesitas mucho. Vamos a enfocarnos en la zona T. Ok, porque ahí es donde más nosotros como sudamos y donde más grasosos nos va a ser. Sobre todo las que somos de piel grasa, la zona T es donde más nos tenemos que concentrar. Entonces, yo estoy usando mis manos, pero si tú quieres puedes usar una brocha. Sobre todo no te olvides de estos dos primeros pasos que van a hacer bastante la diferencia. A mí me encanta este corrector. Este es el que voy a usar para debajo de mis ojeras. Para mis ojeras porque tengo unas ojeras. Pensé que no hubiese dormido un año. Pero, no hay problema, solo tapas. Se lo pones acá. Yo tengo machitas por el ACNEF. Entonces, eso también las tapo. La verdad es que mi ACNEF está mejorando bastante, bastante. Entonces, tenía mucho más. Nunca me gustaba. Pero ahorita estamos mucho mejor. Ahora voy a usar mi base de maquillaje favorita. Tú puedes usar la que a ti te guste. Como mi dedo. Y unas gotitas. Sé que va a parecer como un payaso, pero ahorita vamos a difuminar todo completito. No te preocupes. Entonces, pongo un poquito de bálsamo para los labios para que se vayan hidratando mientras tanto. Porque a mí, ya sea en el verano o ya sea en el invierno, los labios se me resecan mucho. Y luego yo tengo la manía. Porque es una manía y no me la puedo quitar. Es de estarme rompiendo las pielecitas que salen. Y eso, aparte que duele mucho, te dejo unas marcas también en los labios. Entonces, empezamos a difuminar. A toquecitos. No te olvides del cuello también. Con lo que va sobrando de lo mismo de lo que tú vas difuminando, lo vas hablando para tu cuello. Yo sé que esta base está mucho más blanca también que mi cuerpo en sí. Estoy súper bronceada. Estoy bien morenita. Bien, bien morenita. Me he quemado bastante en el sol. Y casi ninguna de las bases que tengo me funciona ahorita. A mí me encanta ese corrector. Porque la verdad, me dura prácticamente todo el día. Así sude, así haga lo que sea. El corrector siempre se queda ahí. No se mueve, no se ve como... Yo no sé si ustedes han visto. Hay personas que se ponen como los correctores y luego quedan como las líneas ahí. Como la marca de la ruguita. Entonces, tengo las ojeras bien oscuras. Tal vez no se vean en la cámara, pero sí las tengo. Bueno, y yo siento que las tengo oscuras. Mi esposo me dice que no, pero yo sí. Creo que sí tengo. He intentado cambiar la forma de mi ceja. He ido sacando pelitos que no debía. Entonces, tengo como algunos huequitos y eso es lo que voy a rellenar. Simplemente se sigue la forma de tus cejas. Ahí está una. Vamos a por la otra. Lo que yo voy a hacer es aplicar este gel de cejas. Que es para que las cejas no se muevan. Se queden y no se muevan en todo el día. Simplemente ponemos un poquito de rubor para que nos dé un poquito de color y así. Entonces, vamos a poner como en los cachetitos. En los meros cachetitos. Solo voy a poner un poquito, un poquito de bronceador. Porque de por sí ya estoy bien bronceada. Soy bien morenita. Y para el diario, te recomiendo que uses un delineador café. Como no voy a usar sombras, simplemente voy a usar el delineador. Yo siempre empiezo desde la mitad de mi ojo. La diferencia de este ojo con este ojo. Obviamente este ojo se me hace que está mucho más despierto que el de acá. Entonces vamos a hacer lo mismo del otro lado. Las tres últimas cosas que vamos a hacer es simplemente delinearnos el ojo por arriba. Acá. Acá. Tu ojito se abra más. Entonces no te olvides de enchinarte las pestañas. O de... No sé cómo le dicen. Yo le digo enchinar las pestañas. Vamos a enchinar nuestras pestañitas. Después que te de enchinas tus pestañitas, nada más te pones unas cuantas capas de rímel. Que haya puesto yo todo. Lo único que hago es sellar mi maquillaje con un polvo translúcido. Como vieron, tampoco me contorné la nariz ni nada de eso. Porque es un maquillaje natural. Entonces lo único que hago es ponerme un poquito de polvo en mi maquillaje para sellarlo. Realmente me pongo yo una vaselina. Yo no uso color para ir a la escuela. Porque ya sería como demasiado. A veces te pongas como un brillito o una vaselina. Yo uso esta de aquí que me gusta mucho. Se ve muy linda. Me gusta cómo quedas. No tiene nada de especial. Solamente es como una vaselina y ya. Y eso es todo. Terminamos con nuestro maquillaje. Bueno y así es como queda el maquillaje. Espero que les haya gustado. Como ven es un maquillaje súper natural. Y bien fácil de hacer. Entonces espero que lo hagan y que les haya gustado un montón. Los veo en el próximo video. Y no se olviden por favor, por favor de suscribirse acá abajito. Sabes que te lo agradecería con todo mi corazón. Y bueno, les veo a la próxima. Bye.